De moderadas a fuertes, varía la intensidad del transcurso de esta tarde y durante la noche la temperatura no estará aumentando a más de 23 grados gracias a estos periodos de nerviosidad que nos están acompañando durante esta tarde y que insisto van a quedarse hasta el término de este día. Por cierto que para entonces cerramos la jornada con 14 grados en la temperatura y ya a partir del día de mañana que inicia el fin de semana, terminamos el mes de enero, la temperatura no va a tener cambios pero se va a mantener todavía mayormente nublado, 8 a 24 grados en la temperatura. Al comienzo de febrero sí habrá posibilidad de lluvia, sobre todo a partir de la noche del sábado y las primeras horas del domingo para que estén pendientes de ese reporte del pronóstico del tiempo que empieza a modificarse sábado 1 y domingo 2 de febrero, ya en el segundo mes de este año se prevé cielo mayormente nublado, la temperatura marcando 18 grados en promedio a partir de esas tardes. En particular no esperamos un ambiente no tan frío, sí durante la mañana será templado por la tarde, repito, las máximas estarán cerca de los 18 grados y eso prohíbe que la sensación deje ambiente caluroso como se ha registrado semanas completas atrás. En esta ocasión cambia también el pronóstico para Puerto Vallarta y por el día de hoy aquí sí no descartamos algunas lluvias para esta tarde y durante la noche, aunque este periodo de lluvia que llegue va a ser de forma ocasional, es decir, se va a registrar nada más en algunos puntos de este puerto, la temperatura sí alcanza a dejar un ambiente ligeramente caluroso de 26 grados para hoy por la tarde. En Ciudad Guzmán, 20 la temperatura máxima, se espera cielo medio nublado, a partir del día de mañana aumentan los periodos de nubosidad, esperando que hacia el sábado la posibilidad de lluvia esté marcando 20%. Para tener más certeza y mayor claridad acerca de las lluvias que estén acercándose en el caso de Guadalajara y para el resto de los municipios, es importante que monitoree las acciones del tiempo de esta noche y también del día de mañana temprano para que siga la información que vamos actualizando a medida que avanzan las próximas horas. Esta tarde en Tepatitlán cielo medio nublado, mañana mayormente nublado, así van a continuar las condiciones al menos hasta el fin de semana. Este es el reporte armonóstico del tiempo que les presento hasta este momento, es la una de la tarde con 46.